Adelante con Alexa, por favor, muchas cosas que preguntarle. A mí no me parece que mi papá se meta en mi relación con Edgar. Y a mí no me importa que me digan que él es mi hermanazo porque no es mi hermano de sangre. Sácate para allá. Yo soy menor de edad y ellos me tienen que apoyar aquí, si no, los voy a demandar. No es pecado quedar embarazada ni tener relaciones sexuales. A mí no me gusta que me juzguen. Yo no soy una cualquiera. ¿Quién te ha dicho que eres una cualquiera, Alexa? Bienvenida. Laura. ¿Sí? Pues, ¿qué es lo que eres? Sí, o sí. Es lo que eres. Eso es lo que eres. Te pregunto, Laura. Laura, tú has sido una cualquiera, como dices tú, que se me hace respectivo y bastante fuerte la palabra, por haber sido mamá. No, Rocío. Ok, entonces, ahórrate ese tipo de palabras. En verdad que es cada día más fuerte y evidente la violencia entre mujeres, cuando tenemos que tener más comprensión. Tú ya fuiste mamá. Sabes lo que se aproxima y lo que se le espera, Alexa. ¿Por qué no eres...? Pues, ¿por qué no lo pensó antes también? ¿Por qué no lo pensó? ¿Tú lo pensaste? ¿En qué pensé? ¿De qué? ¿En embarazarte? Sí, yo lo pensé. Sí. ¿Los planeaste? Pues, no fueron así como... O sea, yo no me fui embarazada de mi casa. Ajá. O sea, yo tuve mis hijos, pero sí, o sea, fueron planeados. ¿Y pensaste en la responsabilidad que conlleva tener un hijo? No, pues, no. Se va adquiriendo con el tiempo, Laura. Ahora, los dos van a ser abuelos. Hay que buscar soluciones. Desgraciadamente. Desgraciadamente, cuidado con lo que dices, imagínate. ¿Sabes cómo contesta? Y ahora que estoy viendo todo esto, imagínate cuando yo me iba de viaje. Es que mira, te voy a decir desde dónde está contestando. No desde la razón, sino desde la ira, de la entraña. Está hablando su entraña, no está hablando su razón. Es que yo no voy a querer a una chamaca, Rocío, que es huevona, que me hace caras, que se la pasa. Me quito el nombre que tengo si cuando veas la carita de ese bebé, niña o niña, no se te aguadan las piernas, las medias, los calzones. Pues no creo, Rocío. No creo, quién sabe. ¿Quién sabe? Pero bueno, Alexa, pensaste en lo que podía suceder cuando te involucraste en esa relación sexual, que por supuesto, como bien dices, una relación sexual no es pecado. Por supuesto que no, lo que es incorrecto, y ni siquiera voy a decir que es pecado, uy, Dios mío, la lujuria y demás. No, lo que es incorrecto y no tiene razón alguna, inteligentemente hablando, es que una niña como tú, una jovencita como tú, que aún no termina de desarrollarse, que sabe perfectamente los riesgos, porque supongo que lo sabes, de lo que conllevan embarazarse a tan temprana edad, dar a luz a tan temprana edad, puedes quedar en la plancha, en el quirófano, tratando de dar a luz a un ser humano, ¿lo sabes? Sí, ya lo sé. Y sabes también que a tu edad, tu hijo o hija puede venir con alguna malformación, o sea, con alguna enfermedad, con algo que comprometa físicamente o químicamente a tu hijo o a tu hija. Mi jastro embarazó a mi hija, otro bebé viene en camino. Ya somos 125 millones en México, hasta el último censo, ¿sí? 125 millones. ¿Somos muchos? Y los que faltan, y los que faltan. Alexa, te pregunté si estás consciente de la gran responsabilidad que viene ahora para ti. Claro que estoy consciente. Sí. ¿Y de los riesgos? Todos los riesgos. Y aún así, ¿te valió? Pues no me valió, yo me estoy cuidando como me tengo que cuidar, bueno, eso creo yo. ¿Has ido al ginecólogo? Sí. ¿Cada cuándo? Cada mes, cada mes yo me checo. ¿Y por qué entonces tanto tu papá como Laura se enteraron cuando tenías dos meses? Antes de los dos meses, ¿fuiste al ginecólogo? Sí, fui yo sola porque Edgar tampoco sabía. Y quién te dio dinero y además, no te creo, te voy a decir por qué no te creo, y me dirás si es mentira o no. Que no pasa nada si me dices una mentira, ¿eh? Pero no te creo porque ningún ginecólogo que se digne serlo, te va a aceptar en su consultorio si no hay un mayor de edad acompañándote. ¿Quién te acompañó? Una amiga que era mayor de edad. Tampoco vale. Tiene que ser un familiar. Tienen que ser tus tutores quienes te acompañan. ¿Por qué me estás mintiendo? Es que ya no es consciente de nada, Rocío. A ver, Alexa, relájate. Porque ni soy tu enemiga, ni te vengo a juzgar. Ok. Lo que busco es, más bien, protegerte para que no te suceda algo de lo cual puedas lamentarte el resto de tu vida. No mientas. No vale la pena que mientas. Y sí vale la pena que estés bien consciente de que te tienes que estar checando, tienen que estarte monitoreando más que a una mujer que tenga ya la mayoría de edad o la conciencia o la capacidad física para poder albergar vida de un bebé. La preparación. Todo eso, aunque tengas 30 años. Hay mujeres que entran en pánico porque realmente, como a los cinco o seis meses, cuando se empieza a mover la criatura a los cuatro meses, dicen, en la torre. O sea, es en serio. Esto está ocurriendo. Ya no digamos al octavo mes que el octavo mes todos los órganos se te van para todo el lado, hasta los ojos se te botan, ¿no? Porque ya no puedes ni respirar, no puedes ni siquiera caminar, porque ya empiezas el famoso caminado de pato, ¿no? O sea, todo eso que pareciera una gracia es algo bien complicado. Y es algo que sí tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tomar con muchísima seriedad. Te voy a volver a repetir la pregunta. ¿Antes de los dos meses te acompañó alguien al ginecólogo? No. Tú imagínate nada más que sufrieras un aborto espontáneo. ¿Sabes que te puedes desangrar? Sí, ya lo sé y por eso he tomado mis vitaminas en el momento en el que yo me enteré. ¿Pero quién te medicó estas vitaminas? ¿Quién te las recetó? Un doctor me las había recetado. Me dijeron que era sinfólico y todo lo que me tenía que tomar. ¿Pero fuiste entonces con el ginecólogo cuando tenías cuántos meses de medicina? Es una mentirosa, es una mentirosa. A ver, Laura, tú la acompañaste al ginecólogo. Y es una mentirosa. Entonces, mira, yo lejos de llamarla mentirosa, te voy a decir que es... Es que no la quiero para nada, para nada, Rocío. Pues no te pido que la quieras, que la comprendas. En la colonia la conocen como la puta. ¿Quién sabe si vayas a hacer hijo de hijo? Tú eres igual porque te metiste con mi mamá. No, 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 pero a mí me engañó tu papá, que te quede bien claro. Bueno, a ver, Laura, te voy a pedir un favor y yo no sé cómo te expreses ni te comportes tú en la vía pública o en tu casa. No soy quien para meterme, pero aquí sí. Aquí vas a respetar y aquí no te vas a poner en evidencia, no te lo permito, porque yo soy mujer también como tú. Y a mí, francamente, sí me da vergüenza. Mucha vergüenza. ¿Qué es? Que no exista sororidad, que no exista comprensión, que no existe una empatía de tu parte. ¿Cómo le voy a tener compasión, cariño a esta chamaca? Pues nada más porque tiene a tu nieto en el vientre. Pues es que quién sabe si ella sea de mi hijo, Rocío. La verdad. La verdad. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Calla a ti, calla a ti. Así es de siempre. Siempre. Así le dice. Te voy a hacer una pregunta bien fuerte. Y espero tu total sinceridad para que me la contestes. Ok. ¿Te estás vengando de Laura con este embarazo? No, yo no me estoy vengando. Yo sí quiero a un hijo y yo en verdad, yo estoy enamorada de Edgar. Yo estoy enamorada. ¿Y Edgar está enamorado de ti? Pues... Dile la verdad. No tengas miedo, hija. No sé si está enamorado. ¿Te lo has preguntado? Ahora sí. Ahora sí. Él dice que sí. Él siempre iba atrás de mí. ¿Te dice que sí está enamorado? Sí, él siempre iba atrás de mí. ¿Cómo? ¿O sea, él te buscaba a ti? Ella dice que yo no soy yo, soy una cualquiera. Yo no soy una cualquiera. No, a ver, olvídate de eso. Vaya, te voy a invitar a que utilices tu inteligencia. A palabras necias, oídos sordos, Alexa. Cuando algo no es verdad, no le pongo mi atención, no le doy mi energía. Pasa de largo, mamacita. Aunque tengas 14 años, 13 años, por Dios, el bullying existe también porque nosotros le damos importancia a muchas cosas. Yo no digo que esté bien, pero tampoco hay que darle más fuerza de la que ellos quieren tener sobre nosotros a esas personas que de verdad no son nada positivas. ¿Eres una cualquiera? No. Ah, bueno, pues entonces es como si me dijeran a mí, este, eh, florecita. No, pues no soy florecita, por su... O sea, los piropos, ¿no? Masita, ay, que qué buena, ay, que quién sabe qué, ay, que quién sabe cuánto. Y dices, ay, por Dios, pobre seres humanos, no voltees tú a ver a esas personas. Sigue tu camino. Lo que están buscando es tu atención. Y si tú frenas y te pones al tú por tú, hasta un balazo te pueden dar, ¿no? Digo, cuando menos un escupitajo sí te van a dar, o una mentada de madre, o lo que sea. Y te va a dejar, o sea, te va a mover de tu centro y sacarte de lo que estabas haciendo. Edgar, a lo mejor, tiene mucho que ver con este pensamiento de Laura. Porque yo tengo entendido, y esta información es la que tengo, ¿eh? Ahorita se la vamos a preguntar. Que él dice que tú eres quien lo buscaba a él. No, a mí Edgar, él me buscaba. Él no iba a la escuela. Ella se salía, él esperaba que ella se saliera para regresar a la casa, besarme. Y él entraba a mi cuarto, él era el que siempre le buscaba. Ahora resulta que era mi hijo, ¿no? Entonces, a lo mejor, lo que está sucediendo es que Edgar se lo dijo así a su mamá, y aunque tú digas lo contrario, pues su mamá lo ha tomado como cierto, puesto que el hijo se lo ha dicho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!